Vamos a hablar de un tema también del autocuidado, pero el autocuidado en este caso con una parte de nuestra vida, que es la dentadura, la salud oral, todos los problemas que tenemos, podría mejorarse con una adecuada prevención. De eso vamos a hablar. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sanamente. De acuerdo al Estudio Nacional de Salud Vocal del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, el 91,58% de las personas entre 2 y 79 años han presentado en algún momento de su vida caries dental. A esto se suma que el 70,4% de las personas adultas en el país han perdido algún diente a lo largo de su vida. Bien, como usted lo menciona, Santiago, el autocuidado en la salud oral es un factor importante para nuestra salud y para tratar este tema tenemos al odontólogo y subgerente de codontólogos, Stephen Colas. Doctor Stephen, buenas noches. Daniel, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Doctor, ¿por qué es importante tener una buena salud oral? Bueno, la salud oral hace parte de la salud integral del ser humano. Todos los alimentos entran por la boca y adicionalmente, a nivel estético, los dientes son uno de los puntos visuales después de los ojos, en los cuales las personas cuando se interrelacionan fijan su atención. Los dientes son órganos vivos, son órganos que hoy en día buscamos que estén toda la vida en boca y que permitan hacer unas adecuadas funciones de masticación, fonación y estética. Doctor, ¿en ese sentido qué problemas se previenen con un buen cuidado bucal? Bueno, lo más importante es asistir regularmente al odontólogo. Esto permite que de alguna manera también se oriente el cuidado bucal desde el cepillado. Generalmente todo el mundo se cepilla, pero eventualmente no todo el mundo lo hace bien. De ahí la importancia que una persona, un profesional especializado, los oriente sobre la forma como deben cepillarse y adicionalmente sobre el uso de otros elementos que favorecen la higiene oral, como una buena crema dental, el uso de seda dental y algunos cepillos especiales que se llaman cepillos interproximales que permiten llegar a los sitios donde regularmente no llega el cepillo. Otro factor fundamental y que es de vital importancia es los buenos hábitos alimenticios. Hay alimentos que favorecen el esmalte de los dientes y favorecen también el tejido óseo que está sosteniendo los dientes. La buena alimentación de la mano de una buena higiene oral y la visita regularmente al odontólogo permite que los dientes estén en muy buenas condiciones y durante mucho más tiempo. ¿Y las personas con mal aliento pueden recuperar su aliento fresco? Claro, una de las manifestaciones de las enfermedades en la cavidad oral es precisamente el mal aliento. El mal aliento básicamente obedece a que en la boca existe una serie de flora que es normal pero que sin embargo cuando entra en contacto con los alimentos desarrolla una serie de ácidos que son los que producen precisamente la caries. Una manifestación de la presencia de estos ácidos es el mal aliento. Por eso es muy importante y nosotros como odontólogos recomendamos que el cepillado se haga por lo menos tres veces al día y en lo posible después de ingerir alimentos. Sin embargo, entendiendo también que muchos de las cremas dentales tienen algunas sustancias que pueden rayar el esmalte de los dientes, es importante que asista al odontólogo y que el odontólogo de manera personalizada defina de acuerdo a los hábitos que tiene cada persona y a las condiciones de salud, defina la frecuencia con lo que se va a hacer el cepillado, el tipo de ayudas que debe utilizar y recomiende también algunos alimentos que pueden favorecer el cuidado de los dientes. Existen algunas personas que al pasar aire por su boca pues le sale un mal olor o un mal aliento. ¿Limpiar la lengua ayuda en verdad a combatir este mal aliento? En la boca definitivamente es un reservorio para todo tipo de microorganismos. Algunos microorganismos son buenos y son los que protegen precisamente la cavidad oral y otros microorganismos son los que generan las enfermedades. Enfermedades como la caries y la enfermedad de las encías tiene su origen precisamente en microorganismos que se esconden en la lengua, en las encías. De ahí la importancia que durante el cepillado se establezca una secuencia para que no se deje sin cepillar ninguno de los dientes, ninguna de sus caras. Pero por otro lado a lo que usted menciona Daniel en lo cual tiene mucha razón es que la lengua es importante que se cepille porque del buen cuidado y de la limpieza que tenga la lengua también depende que no se vaya a generar problemas, no solamente de mal aliento sino problemas a nivel de las encías y caries dental. Yo como paciente detecto en el diario de mis cepillados veo alguna vez que se me inflaman las encías. ¿En ese caso qué estaría presentando con ese defecto por decir así? Ok, una de las manifestaciones de enfermedad en los dientes y específicamente en las encías es el sangrado a la hora de cepillarse. Es frecuente que algunas personas en algún momento de su vida durante el cepillado experimenten la presencia de algún rastro de sangre lo cual indica que se presenta precisamente la inflamación de las encías. Los restos alimenticios y algunas sustancias que van dejando la comida entre la encía y el diente van generando que al ser este un tejido tan sensible se inflame, al inflamarse ese tejido comienza a sangrar y posteriormente en una etapa más avanzada si esto no se controla pueden llegar a aflojar y a perder los dientes. Nosotros en Contólogos tenemos desarrollado un protocolo en el cual hacemos la identificación temprana de ese tipo de problemas a través de ayudas diagnósticas. Hoy en día no solamente utilizamos radiografías sino también tomografías y otra serie de exámenes que permiten establecer la situación real del diente. Es un motivo para alarmarse del hecho de que se presente sangrado, se presente alguna molestia de pronto al cepillarse porque nos indica que el hueso que soporta el diente se está perdiendo y que de alguna manera ese diente tiende a aflojar. Pablemos un poco sobre las personas que tienen brackets. Estas personas por lo general tienen que estar en constante tratamiento y en constante control. ¿Cuál es la importancia de una buena higiene oral con las personas que tienen brackets? Es importantísima. El hecho de que una persona tenga brackets son cuerpos extraños que están cumpliendo una función y que obviamente están generando un beneficio. Pero sin embargo también dificultan la higiene oral y favorecen el que los alimentos se queden retenidos en esos mismos elementos. De ahí que durante incluso la primera consulta de ortodoncia y durante lo que nosotros llamamos el montaje, al paciente se le dan una serie de indicaciones y se le entrega un kit de ortodoncia donde existen una serie de ayudas que van a permitir el cepillado de los brackets, de los dientes y van a evitar que los restos de comida que de pronto se pueden ir quedando por la paratología que se tiene en boca vayan generando los problemas que les mencionaba anteriormente. Adicionalmente también el paciente que tiene brackets puede ser más sensible a que genere problemas de caries por la misma presencia de estos elementos. De ahí que periódicamente también y dentro de los protocolos que manejamos, un paciente con ortodoncia semestralmente, o sea, cada seis meses va a tener una profilaxis para poder eliminar todos esos restos que eventualmente durante el cepillado normal no lo puede hacer. Doctor, para terminar, hablemos un poco de las finanzas. ¿Cómo afecta las finanzas de las personas la falta de prevención en la salud oral? Claro que sí, Daniel. Dentro de las finanzas personales, incluso dentro de la canasta familiar, es muy importante que se tenga en cuenta la salud y especialmente la salud oral. Todo lo que uno invierta a nivel de prevención considero que es la mejor inversión. Hoy en día no solamente la prevención va dirigida a niños o personas menores, sino la prevención también va orientada a adultos en una edad temprana y adultos mayores. Durante la visita oportuna periódica al odontólogo que nosotros recomendamos, se pueden identificar inconvenientes o problemas en una etapa temprana, cuyas soluciones van a ser mucho más sencillas, menos agresivas y, por supuesto, menos costosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que si ya se sospecha o se identifica que se tiene algún tipo de inconveniente en la cavidad oral o en los dientes, es el odontólogo quien podrá también establecer algún tipo de tratamiento que permita frenar el avance de la enfermedad. Recordemos que cualquier tipo de rehabilitación, incluso muy bien hecha, nunca va a ser igual a los dientes naturales. Por eso hay que cuidarlos mucho, hay que atesorarlos y dentro de la programación que uno tenga de sus gastos, es muy importante que siempre destine una parte para acudir a su odontólogo, para manejar todos los elementos de la higiene oral y para que de alguna manera, periódicamente, así sea para hacer una visita y que durante esa visita al odontólogo se encuentre que todo está marchando bien, tenga la certeza y pueda llegar a una edad adulta avanzada con sus dientes en boca. El mito de que las personas mayores, las personas ancianas, están condenados a perder sus dientes, eso ya es del pasado. Hoy en día una persona adulta, adulta mayor, puede llegar perfectamente con sus dientes, lo que le va a dar una mejor calidad de vida. Doctor, ¿un teléfono de contacto donde las personas puedan acceder a sus servicios? Claro que sí. Nosotros nos encontramos en el PBX en Bogotá en el 606-29-18, ahí atendemos en todas las clínicas odontológicas de odontólogos que tenemos a lo largo de Bogotá, y adicionalmente también en la ciudad de Cali, en la ciudad de Santa Marta, en la ciudad de Cartagena, donde habrá profesionales que estarán a su servicio y que harán parte de ese bienestar que queremos generar a nivel general en su salud oral. Bien, ahí tenemos al odontólogo y subgerente de codontólogos, Estefan Colás. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en sanamente. Bueno, Daniel, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.